Hola, soy Mary Pacifica TV. He empezado a jugar el juego Borden Land 2 y me he encontrado con un recuadro donde dice Nueva llave de oro disponible. Tienes una llave de oro disponible para su uso. Para usar una llave de oro visita el cofre misterioso de Santuari. Cuanto mayor sea tu nivel, mejor será el botín. Bueno, lo conseguí entrando al menú principal del juego en la opción extra y luego me registré y me encontré con esto. Es una sorpresa grata que ya tengo para cuando tenga un mejor nivel. Pues si te gustó el vídeo, comenta y nos vemos otro día. Chao.